Bueno, buenas noches a todos y todas. Estamos en un nuevo contacto del canal de YouTube de Campana, El Ojo de Nada es para Siempre. Y estamos en contacto con Carlos Gómez. Carlitos Gómez es en Campana. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Arturo, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien. Les digo a nuestros seguidores que Carlos Gómez es un militante de derechos humanos de acá de Campana. Y aparte fue concejal del espacio que conduce a Axel Cantlom, unidad vecinal. Y el objetivo de esta charla con Carlos, como referente de derechos humanos de nuestra ciudad, es hacer algunas reflexiones sobre la nefasta noticia confirmada hoy en horas del mediodía. El equipo argentino de antropología forense, en la autopsia que le estaba realizando a los restos encontrados en el sur de la provincia, confirmó que los restos son de Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril. Esto que ya que más o menos se sabía, hoy sí lo podemos decir con todas las letras, ha aparecido el cuerpo. Y estimamos, por los primeros informes que ya había dado la mamá antes, la mamá de Facundo, que se llama Cristina Castro, que probablemente la causa de la muerte sea una causa de una muerte violenta. En ese sentido se encuadra en lo que es violencia institucional. ¿Qué nos podés comentar de esto, Carlos? Bueno, Arturo, la verdad que es algo muy triste, como lo decías vos. La verdad que seguía el caso, más que nada seguía a la mamá, a esa mamá que ha sufrido tanto, a esa mamá que va a seguir sufriendo otro mucho más, por el solo hecho de que, la verdad que es muy triste, es muy triste lo que le pasó a Facundo, lo que a mí me llama la atención, mirándolo desde el punto de vista de derechos humanos, es que, comparándolo con otros casos de violencia institucional, como lo decís vos, comparándolo más que nada con un caso cercano, que es el de Santiago Maldonado, me pareció que mucha gente exigió muchas cosas que ahora no se vio esa exigencia tal, más que nada por el cambio de conducción política en el país, me parece a mí. La realidad es que en otro momento exigían renuncias de ministros, exigían juicios a los policías, se exigían muchas cosas que ahora, la verdad que no las vi. Pareciera que Facundo no tiene hermanos, no tiene primos, no tiene amigos, la verdad que me llamó poderosamente la atención eso, con la frialdad que muchos grupos de derechos humanos... Ahí se nos cortó la imagen, Carlos, ¿vos podés mejorarlo esto? Gracias. 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 Gracias.